En su nueva aventura española, después del infortunio vivido con Getafe, Osvaldo Alanis no se sentirá como un extraño en el vestuario de Real Oviedo. Encontrará ropo de futbolistas que anduvieron en Liga 1010 y Ascenso 1010. Por ejemplo, en la defensa podría ser dupla con Juan Forlín, argentino que anduvo en Querétaro de 2015 a 2017 antes de partir a Europa. Este muchacho bien le puede asesorar sobre cómo adaptarse de inmediato y cómo se pelea cada partido en la segunda división. Otro conocido que le puede dar consejos y sugerencias es el panameño Edgar Bárcenas, quien vistió la camiseta de cafetaleros de Tapachula por dos torneos, además de enfrentarse al tri como seleccionado de su país. Es el encargado de hacer los goles. Le clavó dos esta jornada a Córdoba como visitante. Solito, Alanis no se sentirá. Más noticias en MSN Osvaldo Alanis, nuevo jugador del Real Oviedo.